¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tal linda gente que me escucha! ¡Se viene, se viene, se vino Halloween! Señoras y señores, y aquí vas a encontrar gran variedad de productos de Halloween. Venga, venga, pase adelante, consúltenos, tenemos los últimos disfraces que están de moda, adelante, escójase También tenemos máscaras en todos los modelos, calabazas, telarañas, calaveras, adornos de Halloween Acérquese, tenemos accesorios, decoraciones y mucho más, muchos detalles de Halloween Adelante, escójase Aquí vas a encontrar de todo para tu fiesta de Halloween Accesorios, detalles, decoraciones, adornos de Halloween Y por supuesto también, gran variedad de disfraces Adelante, puedes preguntar sin compromiso Tenemos lo ultimito en disfraces, en adornos, decoraciones para Halloween Adelante, pase adelante, tenemos máscaras en todos los modelos, calabazas, telarañas, sombreros y mucho más Venga, 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 acérquese y llévese todos estos productos a precios rebajados Precios de oferta Aproveche ¡Qué tal linda gente que me escucha! Se viene, se viene, se viene, se vino Halloween Señoras y señores Y aquí vas a encontrar, gran variedad de productos de Halloween Venga, venga, pase adelante, consúltenos Tenemos los últimos disfraces que están de moda Adelante, escójase También tenemos máscaras en todos los modelos Calabazas, telarañas, calaveras, adornos de Halloween Acérquese, tenemos accesorios, decoraciones y mucho más Muchos detalles de Halloween Adelante, escójase Aquí vas a encontrar, de todo para tu fiesta de Halloween Accesorios, detalles, decoraciones, adornos de Halloween Y por supuesto, también, gran variedad de disfraces Adelante, puedes preguntar sin compromiso Tenemos lo ultimito en disfraces, en adornos, decoraciones para Halloween Adelante, pase adelante Tenemos máscaras en todos los modelos Calabazas, telarañas, sombreros y mucho más Venga, venga, venga Acérquese y llévese todos estos productos a precios rebajados Precios de oferta Aproveche ¿Qué tal linda gente que me escucha? Se viene, se viene, se vino Halloween Señoras y señores Y aquí vas a encontrar, gran variedad de productos de Halloween Venga, venga, pase adelante Consúltenos, tenemos los últimos disfraces que están de moda Adelante, escójase También tenemos máscaras en todos los modelos Calabazas, telarañas, calaveras, adornos de Halloween Acérquese, tenemos accesorios, decoraciones y mucho más Muchos detalles de Halloween Adelante, escójase Aquí vas a encontrar De todo para tu fiesta de Halloween Accesorios, detalles, decoraciones, adornos de Halloween Y por supuesto, también, gran variedad de disfraces Adelante, puedes preguntar sin compromiso Tenemos lo ultimito en disfraces En adornos, decoraciones para Halloween Adelante, pase adelante Tenemos máscaras en todos los modelos Calabazas, telarañas, sombreros y mucho más Venga, venga, venga Acérquese y llévese todos estos productos A precios rebajados Precios de oferta Aproveche